¡Ahora sí vamos a zapatear! ¡Hasta que se acabe el taco de zapato! Yo te llamaba mujer bonita para decirte un montón de extraños Y sin embargo tú no contestas, ¿será que tú me das a olvidar? Ayer te he visto cruzar la calle con otro hombre agarraditos De ese momento vivo sufriendo por tu cariño que haya cumplido Y con esta linda canción nos vamos a Huacucayo Nos vamos a Jauja, Cerro de Pasco Así, 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 así ¡Siga la rumba! ¡Huiz, huiz, 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 huiz! ¡Hepa ya! Y siempre con la voz de los Andes Autoridad en producción y espectáculo ¿Cómo podré curar la herida del corazón La que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece ¿Cómo podré curar la herida del corazón La que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo merece ¿De qué me pare en amarte tanto? Si te ves en barro Si tú ya no me amas Baila, baila, baila Hey, 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 hey Baila todo, buenas Vamos a Chimbote Caspa Guamey Barranca y Chisquitambo Quis, 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 quis A Lucisa, muchachos Coquinas, 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 coquinas Una baldecitos La campanita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente se casa La mujer que tanto amó La campanita de mi pueblo Qué triste está tocando Seguramente se casa La mujer que tanto amó Acaso tú no más eres mujer Acaso tú no más tienes buen cuerpo Muchas chicas bonitas Hoy mí se están muriendo Vas a batear y a bailar Hey, 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 hey Vamos, vamos Somos los dos Somos sinfónicos Somos la vida Juanjízate 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 Homero Mendoza ya se sacó el saquito Ahora sí no se detiene Hasta acabar el último sencillo de su bolsillo Eso sí, eso sí Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' aquí Para todos lados ¡Gosa la vida! ¡Hipa, hipa, 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 hipa! ¡Pasílate, pasílate! ¡Hipa, hipa, 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 hipa!